Así que el hombre está solo en la inmensidad del universo indiferente, del cual ha emergido el hombre, del cual ha emergido por azar. Nadie había programado que nosotros viniéramos. ¿Se dan cuenta lo que estamos barriendo de un solo golpe? Toda la historia humana, dos millones de años de humanidad y miles de millones de humanos como nosotros, conscientes, todo esto sucedió por azar, dice un Nobel de nuestro tiempo, Jacques Monod, en el azar y la necesidad. Así que el hombre está solo en el universo indiferente, del cual ha emergido por azar. Lo de azar es muy importante. Estamos aquí sin programar. Ha sido un capricho que ha aparecido. Sobre millones de imposibilidades, una posibilidad había que apareciera el hombre. Y la almendra se ha puesto de pie, se ha mantenido y ha aparecido el hombre. Es decir, sobre una millonésima parte de posibilidades, el hombre ha emergido por azar. Nadie lo tenía previsto. Y ahora fíjense en el final. Igual que su destino, su deber no está escrito en ninguna parte. Este hombre es un Nobel, ¿eh? Y no, 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 no criticó que sea Nobel, no. Este hombre captó como para rayos todo el malestar de nuestra cultura. Lo hizo suyo y se lo creyó. Bueno, está convencido de lo que dice. Por tanto, digo que no es un cavernícola el que ha escrito esto. Es un Nobel que sabe lo que dice. Y que a través de mucha investigación y años de investigación física, ha llegado a esta conclusión. Así que, igual que su destino, su deber, el del hombre, igual que su destino, su deber, no está escrito en ninguna parte. En ninguna parte está escrito nuestro destino. Entonces, ¿qué destino tenemos? Cero. Desaparecer. Igual que aparecimos como una burbuja caprichosa, así, desapareceremos un día. No tenemos destino escrito. Nadie se ha preocupado de escribir nuestro destino. No somos nadie. Y, por tanto, tampoco nuestro deber. No hay moral. ¿Quién se preocupa de que te portes bien o te portes mal? ¿Quién se preocupa? El gobierno. Déjalo en paz, el gobierno. Pero por encima del hombre, que el gobierno es el hombre, por encima del hombre, nadie se preocupa de tu deber. Tú haz lo que quieras. Se puede decir más claramente lo desamparado que está el pobre hombre en un universo indiferente del cual ha emergido por azar. Y que su destino, como su deber, no está escrito en ninguna parte. No hay en ustedes una inmensa soledad y una negra noche que envuelve toda la tierra. Ahí estamos. Este hombre ha dicho la situación del hombre que piensa en el siglo XX, a finales del siglo XX. Bueno, pues, este es el malestar de la cultura. En la segunda parte, en la segunda parte de la lección, veremos otro punto. Vamos a este malestar de la cultura tan magistralmente enunciado por Monod. Quiero decir una vez más que no crean que Monod se ha inventado las expresiones para llamar la atención. Monod pretende ser estrictamente sabio, es decir, estrictamente objetivo, matemáticamente preciso, nada más. De la computadora, de los hechos que él maneja, le resulta que el hombre está aquí sin que nadie sepa por qué y sin que nadie haya escrito en ninguna parte su destino. Igual que has aparecido, desapareces tú personalmente y la humanidad, toda filogenética, toda junta, apareció con una burbuja y desaparecerá con el primer viento que se le antoje soplar sobre nosotros. Malestar de la cultura. Así que hemos llegado a un punto, finales del siglo XX, en el que toda nuestra cultura ha creado un malestar. Y he dicho al principio que este malestar hay que acercarlo mucho a los pobres del Evangelio. Es un malestar de pobreza. Somos inmensamente pobres. Yo creo que la síntesis de Monod que acabo de leer es esto. Pues somos unos desamparados. En la inmensidad del universo que no sabe nada de nosotros, absolutamente indiferente a nosotros, estamos desamparados. A merced de cualquier intemperie que nos venga y nos lleve en el invierno. ¡Qué triste es esto! Y aquí la pobreza evangélica. ¡Qué tristes y qué pobres estamos! Bueno, pues este momento es el momento del desafío. Fíjense cómo viene el desafío ahora. El hombre pudo pensar y pensó cuando en el siglo pasado teníamos el mundo industrial, la industria tan poderosa. La industria se va organizando de tal manera y el futuro se ve tan inmensamente grande que uno puede permitirse arroparse, apoyarse en la cultura y desentenderse de sí mismo y funciona. La cultura le mantiene. Vino después, también, a pesar de los noes de antes, el progreso. La idea de progreso es del año 1890 para adelante hasta hoy prácticamente. El progreso. Ustedes saben, en todos los países del mundo hay una plaza que se llama la Plaza del Progreso. Y uno piensa, si fuera verdad lo de mono, digo, si fuera verdad lo de mono, qué alegría debe haber en el universo, en el alfa de Centauro, si alguien pensar, la Plaza del Progreso en Madrid, progreso, ¿esto es progreso? Pero si están ahí no saben de qué ni para qué. Progreso. ¿Cómo deben reírse de carcajada los habitantes de otro planeta si existen o si existieran? Que a lo mejor existen. Progreso. Bueno, pues durante 100 años la humanidad ha creído en el progreso y en un progreso prácticamente infinito. Y de hecho hemos caminado de progreso en progreso hasta unos inventos, unos adelantos que hoy nos permiten viajar por el universo y tener un telescopio que esté escudriñando las últimas cáscaras de la nuez abierta en el Big Bang. Estamos en las fronteras del universo. La técnica es poderosísima. Así que, sí, progreso. Y era tal el progreso y sobre todo tal la esperanza en el progreso, digo que piensa la técnica, la medicina, la cirugía, la física, la química, cada día hacen milagros, imprevistos además. Es tal la grandeza que promete y que abre el progreso que era posible hasta ahora por lo menos decir, pues, hombre, el progreso me lleva en volandas. Yo me apoyo en el progreso y el progreso me lleva. ¿Verdad que sí? Y esto llevó ya en el siglo XX a los estados nodriza que ahora duran todavía. ¿Qué dicen los estados nodriza? Tú págame que yo me preocupo de ti. ¿Verdad que sí? Y te preocupan, pues, de la seguridad, del retiro, de la jubilación, si no recortan mucho. En fin, tú págame que yo me cuido de ti. Y de hecho, nos hemos fiado, Y el Estado nos da agua, nos da carreteras, nos da bienestar social, nos da seguridad social. Estas palabras ya empiezan, bienestar, seguridad, pero hasta ahora valían, valían tanto que todavía subsisten los ministerios. Existe el ministerio de bienestar social, a pesar del malestar de la cultura. Y existe el ministerio de la seguridad social, a pesar de que todos los jubilados dicen, a mí no me basta ni parar hasta el día 15, pero se llama seguridad. ¿Qué seguridad? ¿Ven cómo todavía perdura algo de lo que estoy diciendo? Hasta hoy, el Estado te decía, tú págame que yo me preocupo. Y era verdad, prácticamente durante unos años tú pagabas y te lo daban todo hecho. Y se creaba un mundo especial, el mundo sobre todo del Oriente, el mundo comunista. Ya les conté el otro día la sorpresa que tienen en Alemania, me lo contaban mis compañeros, en Alemania hay una inmensa sorpresa. Han abierto las puertas a los del Este, a los alemanes del Este después del Muro y han querido colocarlos en sus empresas porque algunos estaban bien preparados. Pero ahora los alemanes del Oeste, los occidentales, están muy a disgusto, malestar de la cultura, con los del Este porque los del Este sí que trabajan, pero no les puedes dar ninguna iniciativa, no la tienen. El Estado se lo daba todo hecho. Tú haz, por lo tanto, no te puedes fiar de ellos. Como maquinitas trabajan perfectamente, pero un imprevisto, una iniciativa, tú programas, tú cuidas tu tierra, tú el sábado y el domingo procuras. No, eso es inútil. Y además, esto es lo triste, decían los del Oeste, es que no quieren. Para ellos es comodísimo hacer su trabajo y nada más. ¿Para qué pensar? Si lo hace el Estado, lo hacía papá Stalin, por ejemplo, en Catín, lo pensó todo muy bien. Entonces, se arregla desde arriba. ¿Para qué queremos problemas? Entonces, esto ha generado una generación de gente que, alimentada por el Estado, el Estado nodriza, trabaja, trabaja técnicamente bien, pero no programa, ni quiere programar. Yo cobro para hacer tal cosa, voy a poner un tornillo, eternamente. Pero, fíjate más, claro, entonces, es una repetición, es el eterno retorno, pero sin progreso ninguno, es un repetir constantemente lo mismo. La iniciativa humana ha sido decapitada por el Estado nodriza. Por eso, los Estados nodriza que aún duran, por lo menos en parte, está claro que tienen los días contados. Fíjense por dónde. Así que el Estado te decía, tú págame, que yo te llevo. Y peor todavía, también en esta época y todavía perdura, igual que el Ministerio de Bienestar Social o de Seguridad Social, igual. Las religiones de la Tierra y concretamente la cristiana te ha dicho, tú sígueme, por ejemplo, sigue a Roma o sigue al cura de tu parroquia. Tú sígueme, que yo te salvo. Lo peor es que esta última es la más pertinaz de todas las desgracias. El mundo cristiano, yo no quisiera, quisiera equivocarme, pero me figuro que el mundo cristiano en un 80% está ahora en esta tesitura. La Iglesia me salva y el Papa que diga si hay que confesarse o no. Y ahora cuando venga el catecismo, no le dirá si es pecado o no. Y el Papa que diga y el obispo que para eso cobra y los curas que yo me dejo salvar. La irresponsabilidad cristiana, es decir, esto es brutal, los cristianos en religión estamos como los comunistas del Este. Valiente comparación. Sí, sí. nos han cuidado y nos han cuidado tanto que no tenemos iniciativa ya. Y es más, y cuando alguien nos dice, oye, pero a ver si te espabilas. Ah, no, no. No. Yo para eso pago los domingos en la bandeja que los curas me salvan, a mí que no me molesten. Y vamos repitiendo sacramentos por inercia, misas de domingo sin sentido. Vamos bautizando niños o casando por la iglesia por inercia. Y vamos predicando cosas cristianas por inercia. Es decir, que el muro de Berlín ha caído y el oriente comunista sin iniciativa es posible que por contacto con Occidente se espabile. Pero, por debajo de esta yo, una cosa peor y es la situación del mundo cristiano cuyo muro persiste y cuya falta de iniciativa y cuya entrega total a los jerarcas es el daño y la enfermedad y el malestar de la cultura cristiana actual. Es brutal lo que he dicho, ya lo sé. Pero sé también que si esto no se arregla, el mundo se salvará, pero el cristianismo no. Menos mal que tenemos una promesa que esto no puede suceder. Menos mal. Pero eso es así. El mundo cristiano, digamos el pueblo cristiano, no tiene iniciativas. Sí que las hay, ya lo sé, hay iglesias de base, hay focos, sí, sí, focos, sí. Por esto he dicho que el 80% no. La mayoría de cristianos vamos arrastrados. Arrastrados quiere decir tirados, vamos embarcados en un tren y el maquinista como cobra que nos lleve y a lo mejor te lleva a la Siberia, pero tú verás. No tenemos iniciativa y no la queremos tener. ¿Ven por dónde va el malestar de la cultura ahora desembocado en el cristianismo? Aquí queríamos llegar esta mañana, pero sigamos todavía. Gracias. 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 Gracias.